Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy les propongo un tema muy interesante que vale la pena compartir. Han estado de paso por Buenos Aires, luego de un viaje por la Antártida, dos muy importantes referentes, el mundo del autoconocimiento, de la psicología. Me refiero a Merced con Angla y Jaume Soler. Los hemos tenido aquí en Sección Salud en otras oportunidades. Ellos son los creadores de este concepto denominado la ecología emocional. Existe el mundo de la razón, está el mundo del hemisferio derecho, el mundo de las emociones. Y tuve el privilegio de entrevistarlos esta vez en Buenos Aires y el gusto de ponerlo en el aire para que ustedes disfruten de esta conversación tan interesante sobre la ecología emocional. Con ellos los dejo. Gracias. 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 Un verdadero placer poder estar aquí con todos vosotros. Para aquellos que no los conocen, son los creadores, los autores de este concepto tan fantástico, la ecología emocional. Desde una fundación allí en Barcelona, la Fundación Ámbit, han llevado adelante este tan innovador programa. Y voy a preguntarle a Mercé Conangla, que es psicóloga y enfermera y una gran conocedora de la mente, del alma humana, ¿qué es esto de la ecología emocional? Bueno, si cogemos la palabra, la palabra ecología viene de oikos y logos, del griego. Oikos significa casa y logos, conocimiento. Entonces, etimológicamente, es el conocimiento de nuestra casa emocional, que es algo como muy poético y muy interesante. Por tanto, a primera, a bote pronto, ecología emocional es conocer la casa emocional, donde nos habitan las emociones. Pero, continuando con lo que sería, con lo que planteamos con Jaume, en el año 2003, creamos este concepto para trabajar la gestión de las emociones de cara a tener una vida más equilibrada, más armónica, haciendo un paralelismo con lo que es la gestión del medio ambiente. Y empezamos a plantear conceptos como contaminación emocional, contagios emocionales, territorios emocionales protegidos, fugas de energía emocional. Hay toda una serie de conceptos que hemos estado trabajando y que al final se han sistematizado en una metodología de trabajo. La ecología emocional es el arte de vivir vidas emocionalmente sostenibles. Porque a veces la vida parece que nos pesa. Hay gente que dice, yo ya no puedo con mi vida, ¿qué pasa aquí? Y entonces, ahí hay el mundo de las emociones, que a veces es un gran desconocido, que el hecho de hacer una aproximación y saber que hay herramientas para gestionar estas emociones positivamente, pues, bueno, puede repercutir, impactar positivamente en nuestra vida, en la mejora de nuestras relaciones, y, ¿por qué no?, también en la mejora de este mundo que habitamos. Yaume, nosotros estamos acostumbrados y cada día más y positivamente familiarizados con temas de contaminación ambiental, lluvias ácidas, residuos, automóviles que afectan el medio ambiente. ¿Cuáles serían ejemplos emocionalmente ecológicos que ustedes nos puedan compartir y que hacen a la vida cotidiana nuestra? Sí, nosotros, tal como decía Mercé, esta herramienta es una herramienta sencilla pero profunda. Sencilla porque nosotros pensamos que la raíz de la vida existe o reside en una gran sencillez y quien encuentra esta sencillez encuentra, en buena parte, un sentido de la vida. Y buscábamos un lenguaje que la gente entendiese y, tal como decía Mercé antes, hablábamos de territorios protegidos, hablábamos de vitaminas emocionales. Es un lenguaje que la gente comprende y que, además, incorpora su vida. Por ejemplo, las escuelas, es un tema que ha encajado muy bien con toda la parte, digamos, de profesorado y alumnos y tal. Muchos profesores nos dicen, oiga, ahora al menos tenemos una herramienta en que los niños nos dicen cuáles son sus emociones y, además, les ayudamos a interpretar, ¿no? Por ejemplo, señorita, pues en este momento tengo rabia, ¿no? Y nosotros vamos a un contenedor y la reciclamos, le explicamos y el niño esto lo entiende, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta que, sin ser, digamos, muy complicada, sino sencilla, pero sencilla no quiere decir simple, ni mucho menos, es de una gran utilidad en muchísimos campos. Sí, por ejemplo, una cosa que está funcionando muy bien es un modelo que se llama el modelo Kappa. Hemos creado dentro de ecología el modelo de ser humano Kappa. El Kappa es el acrónimo de las siglas de persona creativa, amorosa, pacífica y autónoma. Y es un modelo que se representa en forma de una cometa, porque la cometa representa, de alguna forma, lo que tenemos que, sería bueno que hiciéramos en la educación de los niños, ¿no? Darles autonomía personal. Hace referencia a un texto de Erma Bombeck que dice algo así como las llevamos al aire, las soltamos. Ella está hablando de las cometas, pero podemos pensar en el paralelismo con los niños, ¿no? Y las soltamos. Y primero está atada esta bella criatura a un hilo. Poco a poco vamos soltando el hilo y la bella criatura se eleva por los aires, pero a veces se cae. Y nosotros vamos a la cometa y la cogemos y la animamos y la volvemos a echar al aire y le decimos, un día tú vas a volar, ¿no? Y la consolamos y la reparamos y finalmente vuela. Y vamos soltando el hilo cada vez más y más y más hasta que la bella criatura se eleva por los aires y finalmente se desata del hilo que la une y que la ha acompañado hasta entonces para volar libre y sola como se espera que haga, ¿no? Entonces, sabemos que hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Lo de educar sería pasar de la dependencia a la autonomía personal. Entonces, este modelo lo representamos en cada esquina y una de estas características y realmente ya está muy metodo... ya hay una metodología, hay unos cuestionarios y estamos trabajando para crear personas capa. Se está aplicando a escuelas, se está aplicando en centros de trabajo, en organizaciones, porque también se ha adaptado al liderazgo capa. Entonces, esta sería una de nuestras propuestas, ¿no? Que este ser humano que estamos co-construyendo conjuntamente tengan estas características porque nos hace resilientes, nos hace que ante este mundo incierto que estamos viviendo y con tanto caos, los niños educados en esta línea tienen capacidad de respuesta emocional y esto es muy importante, no se derrumban tanto delante de la adversidad. Yo quería preguntarle a Jaume Soler sobre esto de que me encanta creativo, amoroso, pacífico y autónomo. Este es un ser ecológicamente, emocionalmente apto. ¿Cómo se aplica esto a un mundo que es de nuestro interés, que es el mundo de la salud, donde llegan las personas que sufren, los enfermos, los pacientes, los médicos, los paramédicos, los asistentes, los empleados, ¿de qué modo uno puede lograr que en ese momento de tanta necesidad haya un clima sostenible capa? El modelo capa, tal como decía Merced, viene de un estudio que realizamos junto con una universidad en Barcelona y salieron estos cuatro parámetros que, como muy bien definía ella también, tiene que haber una armonía entre ellos porque es una persona muy creativa pero poco amorosa, puede realizar algún desastre también, Por lo tanto, encontrar un equilibrio en este sentido, no solamente es aplicable, es aplicable al campo de las organizaciones, al campo de la salud, al campo de la educación, por ejemplo, con Merced ahora, y estando estos días aquí, acaba de salir nuestro primer libro para niños, bueno, para jóvenes, digamos, de siete a doce años, y donde el modelo capa, precisamente, Merced, lo trabajamos de una manera, y esto sirve también para padres, para educadores, y para el propio... ¿Y para empresas también? Para empresas tenemos un programa aparte que se llama Emotional Work, que va unido a un sello de calidad emocional, que si quieres después podemos comentar más detalladamente, y aplicamos también un modelo capa, en las cuatro vertientes dentro de la compañía, territorios, clima... Energías y vínculos. Exactamente. Y continuando con tu propuesta primera de cómo estaría esto en un centro, en un hospital, o en el mundo de la salud, pues es aplicable, tanto a la formación de estos profesionales que van a atender a estos pacientes, como en la concepción misma del territorio, por ejemplo, hospital o centro de salud. Porque tenemos, trabajamos en estas cuatro áreas que ahora decía yo, lo tenemos muy sistematizado. Territorios. ¿Qué quiere decir territorios? Tanto hablamos del espacio interior que nos habita, si yo me doy permiso para, es un aumento de mi territorio, la autonomía sería una característica vinculada a mi territorio personal, como también, cómo está concebido el ecosistema que se va a encontrar alguien cuando ingresa en un centro. Cómo el espacio y cómo está pensado le va a influir para encontrarse con más equilibrio y bienestar o le va a dar más sensación de angustia. Entonces trabajamos espacios y territorios, tanto interiores como territorios exteriores. Y concretamente en el tema de territorios, los profesionales que trabajan en un centro que van a atender personas en un momento doloroso, tienen que saber enfrentar, gestionar la incertidumbre. La incertidumbre forma parte del trabajo en territorios. No tengo un mapa de situación. La persona que viene aquí enfermo no sabe qué le va a pasar. Entonces deberán aprender a hacerles o ayudar a que ellos mismos tengan que tengan su propio mapa de ruta. Por tanto, deberán aprender a dar la información de una forma adecuada, en la dosis justa, de una forma muy personalizada, porque hay quien quiere el mapa enseguida y hay personas que necesitan tiempo para ir construyendo su mapa. Entonces hay muchas maneras de trabajar. Esto sería solo una pequeña muestra de cómo trabajar territorios, pero cuando una persona entra en un lugar donde no sabe qué va a pasar con su vida, con sus relaciones, si va a salir de allí vivo o cómo va a salir, en qué condiciones, realmente su mundo emocional está totalmente agitado y sufre. Entonces la gestión de estos intangibles es clave. Una de las cosas importantes que nosotros miramos cuando entramos en una organización es si esta organización está orientada a crear o a destruir. Esto es muy importante. Y uno de los factores ligados a esto que decíamos, sobre todo al tema de clima, es el tema del ausentismo emocional. Cuerpo presente, pero mente ausente. No es el absentismo solamente médico que influye mucho las organizaciones. El absentismo emocional juega un papel. ¿Sabes qué pasa? Que las empresas creen que las personas piensan y tal, pero las personas piensan y sienten. Y sienten. El pensamiento quizás se cuida en muchos aspectos de la formación, pero el aspecto del sentimiento quizás es de lo más descuidado, El emocional, ¿no? Y es muy interesante, continuando con el tema del ausentismo, porque alguien que está trabajando, por ejemplo, con personas que están sufriendo o enfermos o con los familiares, puede estar allí de presencia, pero no sabe acompañar. Y a veces este ausentismo puede ser un mecanismo de defensa que hace esta persona para no ponerse en contacto con el sufrimiento del otro porque sabe que le concierne de alguna forma. Si alguien está muriendo, le llega el mensaje de que él es mortal también. Entonces, a no ser que estas personas vayan realizando un trabajo de toma de conciencia de que el otro soy yo también y de que estas emociones que se están moviendo es importante que yo me las vaya trabajando porque si no yo seré incapaz de estar presente con el otro. Estaré ausente, cuerpo presente, alma y emoción ausente y no seré capaz de hacer mi tarea que en el caso de un hospital no es tecnológica solamente porque esta sería solo una parte porque es el saber hacer. Es el saber, el saber, conocimiento, el saber hacer y el saber estar y acompañar. Es que, perdón, en un libro reciente nuestro común amigo Sergio Sinay por el que trabajamos insiste mucho en el concepto del avocatio, la vocación, el llamado y yo creo que en el mundo de la salud es uno de los sitios donde más vocación se requiere, más llamado. Alguien que no tiene el interés por el prójimo, por el otro, por el doliente realmente debería pensar en trabajar en otra actividad. Esta vocación que tenían los hospitales comunitarios, los hospitales religiosos de todos los credos debe recrearse también en el mundo a través de esta ecología emocional que a mí también me surge decir una ecología humana. Sin duda. Uno de los aspectos que nosotros damos más herramientas o ayudamos a trabajar es la incertidumbre. Vivimos en una sociedad o en un mundo hoy que es incierto y tal. Ligado al tema de la salud, una persona cuando entra en un hospital no solamente la incertidumbre, la angustia y muchas otras cosas que invaden. La muerte. Por ejemplo. Miedo. Por ejemplo. Miedo. El miedo. Una enfermera, un médico que te pone un catécter perfecto está bien pero si a más a más le añade y se interesa por él y cómo está usted y pasa un ratito con él y le da la opción a poderse expresar a poderse... Esto es maravilloso. Es el valor añadido. Es el balsámico. Exactamente. Y esto aplicado a todas las digamos organizaciones o yo voy a una tienda y me dice hombre pues pues oiga señor Sober y tal el pan pero además ¿cómo está usted? O te preguntan y esto es es el valor añadido que siempre decimos un poco ¿no? Es la personalización. El sentido. El sentido de por qué no solamente de que estoy aquí sino para qué estoy aquí. Esta pregunta es el cuento aquel famoso que nosotros tenemos escrito que dice que un mercader entra a las puertas de una ciudad y se encuentra un mendigo y le da dos monedas. El mercader como tiene que hacer sus quehaceres pues se va y al regresar tiene una curiosidad. Dice oiga por favor encuentra un mendigo otra vez y me gustaría preguntarle en qué se ha gastado usted estas dos monedas. Y el mercader le dice mire una moneda me la he gastado en pan que es de qué vivir y una moneda me la he gastado en una rosa que es para qué vivir. Entonces lo que intentamos es que las personas dentro de este ecosistema ya sea organizacional personal familiar no solamente estén ahí de qué sino para qué. Y sí en hospitales trabajamos mucho esto. La parte técnica es importantísima porque la ecología hemos pretendido que diese un paso quizá más allá de la inteligencia emocional la ecología mide o te prepara en mi relación conmigo con los demás y seguro que eso también tiene un impacto en el mundo y esto es importantísimo. Energéticamente pensaba mientras ustedes hablaban en un comentario de Arturo Pérez Reverte el escritor español y cita un diálogo de un parroquiano en el café de la Pérez de París y cuenta todo el ritual por favor me puedes servir un café con todo gusto muchas gracias buenos días y a otra mesa llegan unas personas y dicen dos cafés y él decía que todo ese ritual educado del lenguaje del camarero con el comensal muchas gracias yo siento que es ecológicamente emocional pues voy a continuar con otro relato que vincularíamos con este de Arturo hay un relato que le llamamos El kiosquero que explica que un periodista pues una mañana con su amigo pues va al kiosco a buscar el periódico y el señor que es la Cindy Harris pues se dirige al kiosquero con toda esta amabilidad muy buenos días que tal está pues mi teleperiódico bueno él con todo este protocolo de respeto y saludo cuenta la anécdota que el kiosquero cuando el señor le paga pues le coge el dinero no responde a nada de sus requerimientos y de mala manera pues le devuelve pero sin devolver en ningún caso el saludo y a pesar de ello Cindy Harris pues se dirige otra vez a este señor y le dice muy buenas gracias muchas gracias le deseo que tenga un día excelente y se marcha con el amigo el amigo cuando se van los dos se dirige a su amigo le dice bueno pero este señor siempre está malhumorado siempre dice sí desgraciadamente siempre es así dice pues mira no lo entiendo porque tú siempre lo tratas con tanta educación dándole esas gracias pero como es posible y dice pues mira muy sencillo porque he decidido que no quiero que sea él el que decida cómo debo ser yo y esto es el autocontrol la toma de decisión de qué tipo de persona queremos ser y independientemente de lo que me llegue yo voy a dar mi respuesta y no a reaccionar entonces todo esto lo trabajamos mucho en ecología emocional cuando tratamos toda el área de clima la contaminación por la palabra la no agresividad la persona pacífica cómo evitar contagios negativos todo eso nos tomamos mucho tiempo en el tema del vínculo la palabra porque esto no se puede hacer con prisas tienes que tomarte el tiempo yo siempre que tienes una entrevista tienes la primera pregunta que me hago es por ejemplo hoy no sé antes de venir aquí pensaba ¿por qué soy feliz de ver a Carlos Abad hoy en esta entrevista? porque si yo no soy feliz de ver a Carlos Abad en esta entrevista y de que me hagan esa entrevista vale la pena que venga esto no es importante por lo tanto cuando un amigo me viene o quedo con él la primera cosa que me pregunto ¿por qué estás contento de verle ahí? la palabra de por qué soy feliz ¿qué era capa? el modelo de la ecología emocional modelo de persona de ecología emocional creativa amorosa pacífica y autónoma les quiero contar algo porteño de Argentina pero para que ustedes sepan aquí especialmente entre los jóvenes pero todas las personas cuando alguien es muy bueno y dicen es muy capo o es muy capa y realmente que ojalá que todo esto que hemos compartido hoy promueva la inquietud de personas capa que ya están y que esperamos que cada vez sean más y si nosotros somos mejores el mundo sin duda será mejor esto sin duda yo como somos nosotros así es el mundo les quiero contar a los televidentes que vamos a poner las mejores direcciones los mejores datos de contacto de la universidad de la vida de la fundación ámbit allí el matrimonio soler con angla y su hija también promueven muchos materiales newsletter de acceso gratuito mucha información muchas vitaminas emocionales que esperamos que quien las reciba las devuelva ampliadas a su red de relaciones porque se trata de sembrar muchas vitaminas de ecología emocional entonces por eso estos dos newsletters quincenales cuando llegan a las personas lo que pedimos es mándalas a quien sea son cosas materiales muy sencillos están todos colgados en la web desde el 98 creo exactamente y básicamente van tratando temas de forma muy práctica con cuentos esperamos que sean de utilidad para despedirnos de este agradable encuentro con televidentes en las américas y lugares tan remotos me quiero despedir citando a un gran psiquiatra español me estoy refiriendo al doctor Vallejo Nájera que escribió un libro para mi fantástico que el tituló color en un mundo gris y gracias por la fundación Ámbit por la universidad de la vida Merced Jaume por intentar poner color en un mundo gris muchas gracias gracias a ti por poder darnos esta oportunidad de llegar a todos vosotros que es magnífico que aunque nos veamos pues os sentimos nosotros creemos mucho nosotros creemos mucho en las personas en el vínculo muchísimo muchísimas gracias 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 muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!